Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas desde South Beach, Florida. Y continuamos con el quiebre, el quiebre, ¿de qué se trata el quiebre en la capacitación? Cuando estás entrenando un equipo de ventas, muchas veces uno lo que hace primero es desarrollar todo el discurso, todo el paquete, todo el programa, step by step de lo que viene a ser en sí el proceso de ventas. Y el vendedor te observa, te analiza, te estudia, va recogiendo tu frasiología, tus términos, cómo define los conceptos, de qué se trata cada paso, cómo cada paso lleva al siguiente paso, cómo se van desenredando los niveles, hasta llegar al cierre de la venta, siendo optimistas, por supuesto. El tema es el siguiente, y yo lo noto en la capacitación que hago a grupos de venta, y esto va para todo Latinoamérica, Hispanoamérica, incluyendo España. Esto es muy importante para todos los que son capacitadores en ventas, trainers en ventas. El vendedor debe ser observado en el momento de la venta. Esto, por supuesto, implica una inversión un poquito más alta en cuanto a la capacitación en ventas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo vengo notando hace unos años, que es muy importante observar al vendedor en el mismo evento del proceso de ventas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por más que el vendedor haya cursado todo el training en ventas, por más que ya sea vendedor, por más que la tenga clara, la tenga atada, por más que ya conozca todo el proceso de ventas, lamentablemente, es un sujeto premonido de hábitos. Hábitos, hábitos, que generalmente no son buenos y que afectan su rendimiento, ok, su performance dentro de lo que tiene que ver el objetivo de las ventas que le ha alcanzado el gerente de ventas, ok, o el departamento de ventas. Entonces, ¿por qué tiene que ser observado en vivo? Por supuesto, es una situación un poquito incómoda, el trainer debe tomar distancia, ok, tiene que tener una mirada de soslayo, casi de perfil, ¿no es cierto? Tratar de omitirse a sí mismo, de tratar de desaparecer del escenario, pero estar observando qué cosa es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el vendedor arrastra estos letargos que lo empiezan a alejar de la venta, ok, una vez que se dé el saludo, una vez que empieza todo el diálogo con el cliente para recoger qué cosa es lo que efectivamente está buscando el cliente, cuando el vendedor no hace aterrizar al cliente en el producto adecuado rápidamente, se empieza a alejar de la tarjeta de crédito o del cash de lo que fuera a recibir. Se empieza a alejar de la venta. Ustedes verán, yo me voy haciendo cada vez más chiquito, ok. La idea es que el vendedor regrese, regrese a la venta, al cierre de la venta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y ahí se da el quiebre. Cuando esos malos hábitos, esos malos hábitos, alejan al vendedor de lo que ha aprendido en el curso de capacitación. ¿Por qué? Porque cree, cree que continuando con esos malos hábitos, todavía va a seguir cerrando ventas. La verdad de la milanesa es que cada vez se está alejando más, de esta manera. Porque esos malos hábitos no hacen más que alejarlo de la venta. Es ahí donde se da el quiebre, el quiebre en la capacitación en ventas que debe ser observada por el trainer en capacitación. Esto va para todas las grandes empresas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que tienen trainers y que deben reincidir en esa instancia. En la que se le haga una suerte de shadow, de alguna manera, al vendedor para que finalmente sea más productivo, ok. Que además es un servicio que yo también ofrezco, de hecho sea de paso. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede? El trainer analiza dónde se da ese quiebre. Ese quiebre se da cuando esos malos hábitos hacen que el vendedor se aleje de la venta. Empieza a decir cosas incoherentes, cosas innecesarias, que lo llevan casualmente a alejarlo completamente de la venta y que eso no es necesario. En ese momento, el vendedor nota que está perdiendo la venta. Y es ahí donde el trainer tiene que tomar debida nota de qué cosa es lo que está pasando y cuándo es que el vendedor perdió la venta. En qué momento perdió la venta. Y es ahí donde entra el capacitador a reincidir en ese espacio. Para que el vendedor pueda no solamente reconocer, sino aprender cómo corregir esos errores que viene cometiendo desde atrás para que más adelante mejore su performance. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Continuamos con el ciclo y proceso de venta desde South Beach. Adiós, chau, chau para Miguel's Cars. Adiós.